Siempre he tenido que demostrar un poco que yo podía jugar al fútbol y que yo podía volar, pero era lo que me gustaba y es por lo que yo luché. ¿Y si el fútbol cambiara vidas? Patricia Campos es la expiloto militar que ahora empodera a niñas y mujeres en riesgo de exclusión a través de Goals for Freedom. Estudiando mucho, con mucha perseverancia, conseguí ser la primera piloto de reactor de la Armada Española. Después de muchos años decidí dar un cambio de rumbo a mi vida y me marché a Estados Unidos para formarme como entrenadora de fútbol. Siempre había hecho voluntariado, pero quería hacerlo en lugares donde las necesidades básicas no estuvieran cubiertas. Encontré Uganda, donde a las mujeres no se les permite estudiar, no se les permite practicar deporte. Y yo me marché a Uganda con un balón, con una bota de fútbol y monté la ONG Goals for Freedom. Conseguí montar un equipo de niñas, otro de niños y otro de mujeres con sida. Es difícil, porque la temperatura en Uganda es altísima, no hay agua, no hay zapatos, son personas enfermas la mayoría de sida y a pesar de eso corren más que nosotras. No lo pasamos en grande, cuando marcan un gol parece que sea la final de la Champions y a mí me llena de felicidad ver las sonrisas en sus rostros. Cuando descubrí lo que hace el deporte no profesional, cómo te cambia la vida, cómo te llena de energía y sobre todo cómo te da esa felicidad que antes no tenías, digo, esto es lo que yo quiero, esta clase de entrenadora quiero ser yo. Y pensé, en Valencia también hay mujeres que necesitamos sentirnos importantes y especiales para alguien. Por qué no hacer un Goals for Freedom en Valencia, donde mujeres víctimas de violencia machista, personas con enfermedad mental y personas migrantes nos juntamos y hacemos una pachanguita en la que prima la deportividad, el buen rollo y sobre todo intentamos darnos y recibir felicidad y cariño. La misión de Goals for Freedom es trabajar el empoderamiento femenino, la autoconfianza, el liderazgo y los valores de deportividad que tiene el deporte. Colaborar con Goals for Freedom nos permite cambiar la vida de muchísimas niñas en Uganda mediante el deporte. Intentamos también darles un poquito de educación y encauzarlos hacia la escuela. Cuando yo veo a una niña que la escolarizamos, para mí representa que esa niña tendrá un futuro más digno del que se supone que debería de tener. Los sueños están para conseguirlos y es muy injusto que nosotros veamos una posición tan cómoda y otras mujeres y niñas en otras partes de este planeta no lo vivan así. Y si podemos ayudar nosotras, ¿por qué no hacerlo? Está en nuestras manos, entre todos y en una comunidad de solidaridad se pueden conseguir muchísimas cosas.